Volvieron los tazapagra Ahora lo que hay que es pecar los bagres Estamos entre los pequeños Volvieron los tazapagra Tenemos que estar entrando de nuevo Al pantalón Ahí exacto ¿Sabéis? Medio chiquito Alien Flavor Vamos allá ¡Suscríbete! 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 Listo, vamos a empezar a pescar los bagres. Fue aquí en el pantano. Ustedes saben que para poderse mover en el pantano, voy a tener un palo. Empezámoslo hasta los últimos. ¡Bangre! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!